Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo para este canal, bienvenidos a una nueva guía de Zelda en 3DS, como dice el título hoy día vamos a ver cómo conseguir el escudo, escudo que se puede conseguir en cualquier momento del juego, da lo mismo el avance que tengan, así que ante empezar el vídeo como siempre los invito a suscribirse al canal y activar la campanita, así disfruta avisar cada vez que suba un nuevo vídeo, a ver ya tenemos la espada perdida o espada olvidada, no recuerdo bien el nombre de esta espada, pero nos falta el escudo para empezar a defendernos, mi punto de referencia va a ser el casillo de Hiro Ray, de hecho me encuentro justo en la parte central, aquí, ya para conseguir el escudo tenemos que dirigirnos hasta Kakariko, Kakariko es este poblado que se ve aquí, de hecho muy claro en el mapa y nuestra ubicación es justo esta casa de aquí arriba, la voy a dejar marcada, perfecto, vamos a cambiar la escena, ahí se ve mejor y vamos a empezar a avanzar, no recuerdo muy bien en estos momentos las cantidades de rupias, pero creo que nos piden 50 rupias, las rupias es súper sencilla de obtenerlas, simplemente tenemos que romper la hierba alta, o cortar la hierba alta mejor dicho, y con eso ya podemos conseguir rupias, aquí llegamos a Kakariko, de hecho la música inmediatamente nos avisa que hemos llegado a este icono pueblo o villa mejor dicho, entonces vamos a subir hasta la parte superior izquierda y aquí está la casa del escudo, de hecho se ve inmediatamente que hay un escudo arriba, dice tienda de utensilios, vamos a ver el mapa, se dan cuenta que es justamente donde yo marqué aquí, entonces vamos a ingresar aquí nos venden tres cosas y pero lo que nos importa en este caso es el escudo, ya como puedes ver esto es un escudo, últimamente rondan por ahí muchos más monstruos así que te resultará muy útil, cuesta 50 rupias, dale, lo compro, ahí está, he conseguido el escudo, álzalo pulsando la R, gracias por tu compra, usar un escudo es facilísimo, solo tienes que protegerte usando la R, si lo sabes todo, ok, perfecto, muchas gracias muchachá, vamos a salir de la tienda y obviamente ya lo tengo inmediatamente equipado, de hecho vamos a hacer un cambio de escena, lo borro a usar acá en mi equipo, que ya tengo al menos este escudo, por el momento ya tengo mi espada olvidada, mis ropas verde y mi escudo, amigos si este vídeo te gustó, te sirvió, te ayudó, recuerda que me puedes apoyar dejando un me gusta que de verdad es a mí me ayuda bastante y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo, sin nada más que decirme despido y nos vemos en la próxima, adiosito amigos míos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!